Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una receta más de Peris Cocinando. Yo soy Doña Tere de Guadalajara, Jalisco. Conmigo encontrarán recetas prácticas, económicas y fáciles de preparar. Hoy les tengo una receta deliciosa. De esas recetas que son muy tradicionales. Una carnita con chile, pero está hecha en cazuela de barro. De esas recetas que saben a pueblo, que saben a rancho. De esas recetas muy básicas que nos sirven a todas las recién casadas, a personas que vivimos solas, a personas que queremos quedar bien con toda nuestra familia. Deleitada a nuestra familia. Mmm, deliciosa receta. ¿Qué les parece? Sí, vamos con los ingredientes. 500 gramos de pulpa de cerdo. 4 jitomates. 3 chiles serranos, 4 tomates, 1 trozo de cebolla y 2 dientes de ajo. 1 litro de agua. Le sugiero una cazuela de barro. Si no la tienen, puede ser cualquier otra. Empezaremos desangrando la carne, agregando sal de grano y una poca de agua, dejándola reposar por 15 minutos. Enseguida, la colaremos y la enjuagaremos perfectamente bien, con un poco más de agua. Es momento de encender el fuego. Agregaremos en nuestra cazuela agua. Un trozo de cebolla. Los 2 dientes de ajo. Preparemos nuestra salsa, agregando aceite en nuestra cazuela. Los jitomates. El trozo de cebolla. Los dientes de ajo. No olvidemos los tomates. Y sobre todo, para darle ese picorcito con sabor a pueblo, 3 chiles serranos muy verdes. Esperaremos a que nuestros ingredientes estén asados. Ricos, sabrositos, pero no quemados. En cuanto el agua esté hirviendo en la cazuela, agregaremos nuestra carne poco a poco. La tapamos y esperamos aproximadamente una hora, hasta que no quede rastro alguno en la cazuela del agua. El siguiente paso es dorar nuestra carne. No sin antes retirar el trozo de cebolla y los dientes de ajo. Que nuestra carne quede crujientita, suavecita, con ese color dorado rico. Regresamos con la salsa, poniendo en la licuadora todos los ingredientes ya asados. Y ahora sí, es momento de encender la licuadora. ¡Qué rica quedó la carne! Vaciamos la salsa, meneamos un poco, agregamos poca agua, probamos de sal, tapamos y esperamos 15 minutos. Para una porción, dos cucharadas es suficiente. Y un poco de salsa para que no se queden con las ganas. Así es como quedó lista nuestra carne con chile. Muy tradicional, muy de pueblo. Prepárenla y no olviden suscribirse aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!